¿Qué función está realizando en relación a jóvenes en conflicto con la ley? Vamos a llevar adelante mañana la firma de un protocolo de actuación entre el Ministerio de Seguridad y Justicia y el Ministerio de Salud en función de dar respuestas integrales a adolescentes aprendidos en el marco de presuntos delitos para un tratamiento especializado por ser personas menores de 18 años. La respuesta vinculada a los jóvenes con conflicto con la ley ¿Es solamente punitiva o es preventiva? ¿Cómo es ese tipo de respuesta? Este programa específicamente es un programa focalizado para políticas punitivas sería porque lo que se trabaja es la responsabilidad penal una vez que está declarada la responsabilidad pero también se hace un trabajo promocional y preventivo para esta población específica. Los programas que se llaman ahora en el programa vigente Libertad Asistida la idea es transformarlos en medidas territoriales en función de buscar alternativas a la privación de la libertad. En toda la provincia, por ejemplo, hay cuatro chicos, cuatro adolescentes privados de la libertad en este momento. Es poco. Por eso toda la fuerza y la política va a estar orientada a la cuestión promocional y preventiva, medidas alternativas. Y estamos trabajando en ese sentido. Hay una consulta más en general quizás a Rosana que está como responsable a cargo de la Secretaría. ¿Cuál es el diagnóstico de las políticas que se realizaron antes en niñez, adolescencia y familia y cuáles son ahora las perspectivas que se tienen para llevar adelante? Bueno, lo que intentamos es conformar una secretaría, una secretaría que sea garantía justamente de que se cumplan los derechos de los niños, niñas y adolescentes. No solo trabajar con respecto a lo preventivo, sino poder restituir aquellos derechos que han sido vulnerados. Trabajar desde este lugar implica poder pensar programas y modos, formas de trabajar que sean justamente una manera clara de llegar en estas situaciones restituyendo estos derechos. Esto implica poder trabajar desde una perspectiva de derechos. Esto marca una diferencia. Así que bueno, estamos intentando y estamos en pleno proceso de reescritura y escritura de programas acordes justamente a las necesidades actuales. Uno nota una situación de la niñez como mucho más afectada por cuestiones económicas, por cuestiones vinculadas a la familia. Eso hace que las políticas preventivas, las políticas que llevan adelante la Secretaría, se puedan llevar a cabo, se puedan modificar o tienen situaciones mucho más complicadas que en otro momento. No podemos reducir la mirada a una, si hay una situación económica que obstaculiza el funcionamiento en el marco de una familia, no estamos hablando en ese sentido de una vulneración de derechos. Lo que nosotros trabajamos básicamente son los vínculos, las tramas, las formas, los espacios donde los niños y las niñas circulan. Y cuando hay algún derecho que es vulnerado en estos espacios, nosotros intervenimos. Un niño puede crecer en un espacio donde la situación económica sea muy buena y padecer situaciones que realmente vulneran un derecho. No es el único factor que incide. El no tener calefacción, un piso de tierra y demás, condiciona. Pero una madre puede cumplir una función materna muy buena con ciertos límites. No solo, mirar la situación económica es un recorte muy parcializado de la situación. Nosotros trabajamos con las situaciones de violencia, de maltrato, de las distintas formas en que se manifiesta la violencia en los niños, niñas y adolescentes. Y cuando los derechos no son justamente, no están instalados como tales, un derecho a la educación, a la salud, a un espacio, a la recreación, a la participación, a las oportunidades. Pero creo que mirar solo desde un aspecto económico es reducir la situación de complejidad. Estamos con Gisela también, que es secretaria en primera infancia. Y contame brevemente, ¿cuáles son los puntos concretos de esta subsecretaría? ¿A qué apunta en relación a estos derechos que estaba hablando recién, Rosana? Con la subsecretaría de primera infancia trabajamos familia solidaria, que estamos fortaleciendo los equipos y tenemos como objetivo ampliarlo a nivel provincial. En este momento tenemos en cuatro localidades, la idea es ampliar al resto de las localidades para que los niños sean alojados en una familia, como lo establece la constitución, el derecho a que los niños estén en una familia, y para evitar la institucionalización. Y después estamos trabajando con los espacios de primera infancia. Tenemos el espacio de primera infancia que pertenece a la secretaría, que es el Globito Azul, que este viernes cumple 25 años. Nos comentaba que había una falencia vinculada al suelo, vinculada al piso, que estuvieron las maestras y demás, haciendo una colecta para justamente utilizar un piso, porque se inauguró, se pintó, se reacondicionó ciertas áreas, pero no se terminó. ¿Eso es así? ¿De qué forma? ¿Cómo está esa situación? Con el gobierno de la provincia se arregló todo el espacio y quedó el piso, pero se comprometió el gobierno a que después, en invierno, iban a arreglar lo que faltaba, que era el piso. No se está haciendo ninguna colecta igual, estamos nosotros comprando los pisos. Es un espacio chiquitito, en realidad, en el que se está comprando un piso para que estén los chicos en el suelo. En el momento en que se evaluó, no se consideró necesario revertir la situación, porque se reestructuró todo el espacio, pero más allá, consideramos que estos son arreglos que se pueden ir haciendo, y reitero esto, no se está haciendo una colecta y no se debe hacer una colecta, porque es un derecho de contar con ese espacio. Hoy están muy buenas condiciones para trabajar, por eso ya empezaron el trabajo. Nos invitaron el domingo, el sábado, a una actividad que hicieron en el Guido. Nos llamó la atención a nosotros que la cierta ausencia vinculada a una estructura estatal más amplia, más allá de las personas que están trabajando en esos aspectos. En realidad tenemos que pensar que en ese espacio estuvo presente la subsecretaria, Marcela Millaguan, porque fue invitada y participó en el espacio. Pero más allá de eso, vuelvo a plantear la preocupación de tener una mirada que reduzca la posibilidad de pensar. ¿Por qué? Porque lo primero que se hizo ante la conformación de la Secretaría fue modificar una situación estructural que estábamos, que era realmente muy difícil de sostener, que era la situación de los trabajadores. Pasaron todos de la provincia, los trabajadores que estaban en situación de beca pasaron a contrato. No hay posibilidad de hacer modificaciones si no es en conjunto. Y lo que estamos propiciando es estas mesas. Siempre va a faltar y siempre podemos pensar en la posibilidad de mejorar el trabajo que se viene haciendo.